Esa dama, esa mujer ya está apartada No se les vaya a ocurrir enamorarla Esa dama es mi amiga y confidente Es mi mujer, es mi amor, es mi presente Ahuyentaré y no dejaré que algún intruso Quiera venir a quitarme lo que es mío Está muy clara la advertencia y no es hablada Esa mujer me pertenece Esa dama está apartada No en este año algún papel que me respalde Ni una sortija o documento que me amaré Es mi mujer porque así lo decidimos Y lo demás, lo demás a mí me vale Y digan lo que digan, hija Tú y yo nos queremos mucho A mí me vale dos pepinos lo que piense Somos felices, ambos nos pertenecemos Nuestros encuentros son momentos tan perfectos Al entregarnos, disfrutarnos por completo Ahuyentaré y no dejaré que algún intruso Quiera venir a quitarme lo que es mío Está muy clara la advertencia y no es hablada Esa mujer me pertenece Esa dama está apartada No en este año algún papel que me respalde Ni una sortija o documento que me amaré Es mi mujer porque así lo decidimos Y lo demás, lo demás a mí me vale